El día de hoy vamos a destrozar una integral mediante el método Hermit-Ostrograski. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal si le llamas Q de X al denominador X más 1 al cuadrado por X cuadrado más 1 al cuadrado? Derívatelo. Y ahora, ¿qué más? Para meter Ostrograski también necesitas Q1 de X, el cual es el MCD de Q de X y su primer derivada. Y así de fácil se halla Q1 de X. Ahora, ¿qué más? Te falta hallar ahora Q2 de X, el cual vale Q de X sobre el Q1 de X. ¿Y eso te queda igual? Por si acaso es simple casualidad que estos dos hayan sido iguales. No siempre es así. Ahora sí, con todos estos valores ya puedes volver a la integral de diferencial de X sobre X más 1 al cuadrado por X cuadrado más 1 al cuadrado. Y todas esas integrales ya son conocidas y te queda entonces menos un cuarto de X cuadrado menos X sobre X más 1 por X cuadrado más 1 menos un cuarto, todo eso por menos 2 logaritmo natural de X más 1 más logaritmo natural del valor absoluto de X cuadrado más 1 y menos el cotangente de X si eras tu llave y todo eso más la constante de integración. Y todo esto que te marco de rojo ya sería tu gran respuesta. Y con todo eso dicho...